Bueno, vamos con avanzados monocromo, vamos a ver, ahí está en Serapio, le puse cero a todas, hay 11 fotos, por lo cual van a tener que elegir 7. 7, dale. 7, dale. 7, dale. 8, dale. Bien, esta fue la primera, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, cuando quieran. Bueno. Sí. Ahí aparece el uno, ¿ven? Si alguna me equivoco y no le ponga, o alguna que no va le pongo, avísenme por favor. No. 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 Sí. Sí. No. Sí. 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 no hubo doble no lo dijeron a veces pasa que si lo dicen muy juntos no escucho uno solo si si nos vamos a quedar sin fotos claro, exactamente claro, esto es pasa que está muy movida como para puede ser el efecto movimiento pero si me gusta más esta que la anterior que acaba de pasar bueno, si esa es la última entonces no puede quedar nada de cierto no hay 7 justito somos muy buenos este es un equipo muy buenos mirá vos qué organización bueno ordenar ahora tienen que ordenar bien me gustan los pastelitos para que suba más arriba de donde está a ver denme un segundo así nos podemos ir muy bien ah perdón perdón no no claro perdón la tengo que cambiar de carpetita perdón porque solamente la sabía abriendo la chica esa que está con el con la pollera habíamos dicho que no me parece tuvo ahí un está reorganizando algo que se le pifió a ver perdón le saqué la 9 la 009 me parece que habíamos dicho que no perdón perdón sí no sé la 2 también le saqué la clasificación a todos y no las habían movido me equivoqué esta era que sí bueno sí los sombreros también la esquina también la 2 no la 2 no y después la otra la de la japonesa la 2 la 3 no falta una más la 2 la 5 la 3 la 9 no y la 3 así estas son las 7 las que están en grisesito clarito sí la 3 no chicos todos la 3 habíamos dicho que no la 3 no la 3 la 3 bueno bueno está bien yo había dicho que sí pero entonces será que no está bien a ver esperen voy a hacer al revés voy a poner las que quedarían sin clasificar estas serían las 4 que no tienen clasificación exactamente está bien bueno para mí sí bueno listo y estas serían las 7 que sí perfecto ok entonces denme en un segundo porque lo que no hice fue poner la carpetita para mandar solamente estas fotos ahora sí y ahora sí le puedo sacar mi necesidad bueno perfecto bien perdón eh no está bien claro todo bien bueno tengo los golpes acá este juramento andamos los cachetados bueno María empecé yo perdón yo había dicho que sí que me gustaban los pastelitos más arriba los sombreros también está bien ahí los sombreros también la de las japonesas también sí la de las adelantar sí y después por ahí me parece que los caballitos me parece sí me parece que los caballos más arriba no más adelante de la pareja esta que está bailando a contra luz sí y quizás los dos que están bailando también también ahí está no la otra la otra la otra la otra ahí está para mí pero sí sí no sé no sé porque la pareja que está en San Juan y Boedo me parece que está que tiene es más linda la escena que esta otra del contraluz que yo siento de verdad que el techo se le está clavando en la cintura a la pobre señora sí 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 yo también pondría la cuatro adelante de la diez sí ahí y los pastelitos no sé si adelante de todo me parece que me gustan más los sombreros y como temática me parece más más tradicional más en el tema no sí excepto la línea de la cuerda esa pero el resto está bien sí sí a mí me gusta quizás más que a mí también bueno chicos estoy de acuerdo y dejar segunda la ¿te parece María? los pastelitos los pastelitos sí más atrás los pastelitos no ahí te la peleo sí yo no sé no sé ahora que estamos viendo si la parejita de la cuatro no va adelante de los caballos a mí me gusta más la parejita me gustan más los caballos incluso me gusta más que los caballos esta que está mostrando ahora de la esquina de San Juan y Boedo no estoy seguro que sea de San Juan y Boedo lo dijiste varias veces esa esquina pero no es el Baro Viedo el Baro Viedo no está ahí en Boedo no estoy a cinco cuadras estoy a cinco cuadras en Lo Viedo no me acuerdo no eso debe ser eso debe ser Mataderos Mataderos ah puede ser yo vivo a cinco cuadras de San Juan y Boedo ok no está bien me confundí por ahí por ahí es un poco más más fresca la de la pareja bailando que la de los caballos a mí me parece sí me gusta la escena me gusta lo que pasa entre ellos sí a mí también me gusta la carita de ella sí incluso me gusta más que las japonesas pero ahí no a mí no 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 yo la dejaría ahí sí mucho más prolija como foto la de las japonesas sí parece a mí me gusta sí sí yo estoy de acuerdo bueno listo queda así sí sí ok entonces denme en un momentito que las voy a rotular sí claro debe ser me lo estoy confundiendo con cómo se llama el que está ahí Mirna Homero Manzi Homero Manzi está todo refaccionado y está enfrente en diagonal esquina azul sí hay dos bares hay tres bares y un banco tres bares y un banco exactamente esquina azul está en diagonal con el Homero Manzi Homero Manzi el antiguo canadien muy bien perfecto uno dos tres cuatro cinco seis muy bien entonces estábamos en avanzado monopromo ¿sí no? sí ok entonces ¿qué prolijos que son? porque el primer premio es la foto número uno y entonces primer premio Amalia Zanaguja Abrigos Nuestros bien segundo premio la número siete Amalia Zanaguja Pastelitos bueno vamos no se van a pelear ante ella tercer premio la número seis Susana Biotti la bienvenida mención especial la número cuatro Amalia Zanaguja Bailecito encantado como estamos ¿eh? ¿cómo? viene la cena primera mención la número once Susana Susana Biotti cabalgando segunda mención la número diez Carlos de la Busca Bailando bien Carlitos y tercera mención la número ocho Carlos de la Busca Danzarines mira muy bien felicitaciones a todos los que faltaban no no esos son de otra categoría ah es de otro sí entonces ya hicimos avanzados muy bien vamos con principiantes color por ejemplo tal vamos a ver de que no tienen clasificación tenemos catorce fotos así que también hay que elegir siete está bien vamos a hacer una pasadita para que las vean todas le voy a pedir a los que están mirando el juzgamiento que ahora por favor apaguen de nuevo sus micrófonos un saludo Gracias. Muy bien. Volvemos a la metodología de los dos, ¿sí? Cuando gusten. No. Sí. Estás María, ¿no? Sí, 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 estoy. Ok, ok, ok. Escuché un no de María, nada más. No, 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 Gloria también dijo uno. Sí. Dijimos dos sí a la vez. Sí, pero los escuché, y después Miguelito también la... No. Sí. No. Sí. 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 Tengo un sí y un no. Sí, estoy mirando. Sí, tranquilo. Sí. Dale. Sí. No los apuro, relato para que sepan lo que escuché. No, lo digo para que sepan lo que escuché. Sí. 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 No. A mí esta foto, si querés, ayuda a Gloria, porque digo que sí, ya que el compañero dijo no, me parece que está bueno el contraste del rosa con todos los celestes del fondo. Me parece mejor resuelta técnicamente que otras que elegimos también. También hay un poco diferenciado, digamos. Tiene buen foco la nena, qué sé yo. Sí. Sí, claro. No sabía si le estabas contestando a... No, 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 te contestaba. Sí. Sí. Sí, porque es un juego muy tradicional. Exactamente. Es mi elección, es por eso, justamente. Sí, sí, sí. No. No, no está. Sí, por ahora, después la sacaría. Claro, me gustaría compararla con la otra que vimos. Sí, 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 del mismo tema. Más similar, sí. Dale. Perfecto. Esa fue la última. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Hay que sacar. Denme un segundo. Sí. Justo arriba de la de los caballos que hicimos el tema, justo arriba de esa está la otra que me parece que más prolija que esa, ¿no? Sí, la nueve más que la catorce. Que la catorce, sí. Sí. No iguales, parecidas, digamos, pero con más... Sí, el mismo tema, sí. Como que están más encuadrados, digamos, que no hay caballos cortados. Esta con esta, para comparar. No, no, ya está, ya está. Yo sacaría la catorce. La catorce, sí. Sí. Esta. De acuerdo, sí. Ok. ¿Hay que sacar tres? Ahora dos. Dos más. Ahora dos más. Ahora dos más. Le voy a poner un dos a esta provisoriamente, después las títulas. Cambio de carpeta. ¿Quieren que dé una pasadita? No, pero a ver, yo la estoy viendo toda. Sí, sí, no hace falta para mí. Ok. La de los tres con el gaucho muy de espalda, muy primer plano, parece que está tapando mucho la escena. ¿Esta primera? ¿Esta primera? La siete. No, la siete. La siete. Perdón. Lo que pasa es que está bien fotometriada, está encima. Y además, sí, a mí me gusta más que él, que está en este momento de primer puesto, por ejemplo. A ver, a ver, ¿cómo era, Clau? Están las chicas de la pollera. Sí, la de las polleras, pero está linda también. La abuela también me está desplegada. A pesar de que tiene mucho impacto y todo, la otra, la que le sigue, yo la veo muy fuera de foco esa. Sí, yo también la veo fuera de foco. El foco está abajo, en la cara está totalmente fuera de foco, borrosa. Sí, es cierto. Bueno. Dale. Me parece que con las otras tienen bastante buena calidad. Sí, sí, sí. Está bien. Habría que bajar una más. Así, ya están las muevo. Así no hay, no sé, equivocan. Sí. Me cuesta, ¿eh? Sí, también. Fue la que dijiste vos, María. La de la lámpara. A mí me pasa que las polleras no me termina de convencer, pero a ustedes les gusta. Y después una que yo había dicho, ¿no? Y ustedes dijeron un sí rotundo. La diez. No, la ocho, que es como... Claro, justamente te estaba diciendo eso. La lámpara, que me parece que está bien resuelta de calidad. Y supongo que la tradición tiene que ver con que es un templo. Y está ahí rezando uno abajo justo de la lámpara. Creo que hay alguien rezando. Está rezando para que no se caiga, me parece. Pero a mí me parece que está buena esa. Sí, está bien. Está buena porque está bien recortada en el fondo oscuro, ¿no? Sí, sí. Para mí, a mí sí es sin gustarme las polleras del principio, pero a ustedes les gusta. A mí de las polleras del principio me gusta no solamente la diferenciación de color de esas polleras, sino la composición. Sí, qué tipo de movimiento que tienen. Sí, sí, a mí esta me gusta. Yo antes que esta sacaría la del maniquí con el pañuelo marrón arriba, me parece. Pero te está mostrando también la tradición esta, ¿eh? Está bien la tradición, sí. Sí, a mí, yo sacaría, perdón María, pero la de la campera no me atrae. Muy primer plano de la nena, de campera, digamos, muy violento. Sí, me pasa que los caballos... Se ve algo atrás. A ustedes les gusta la de la jineteada y me parece que esta está mejor resuelta de calidad. Y me parece que una marcha, bandera... Bueno, está bien. Saquemos un... Digo, esta está de caballos, o la otra de caballos están... En esta de caballos entiendo lo que ustedes me dicen de que es una tradición, pero la otra también es una tradición, es una tradición más urbana y más actual, si quieren. O sea, están menos disfrazados, pero... Yo veo estos caballos y digo, no tengo fuego en ningún lado, el cielo está quemado... Sí, tenés razón. Tenés razón. No sé, sacaría esa entonces, sacaría esa. La 12. Ok. ¿Están de acuerdo? ¿Y vos, Miguel? No, digo yo. No, está bien, sí. Ya está decidido, no hay problema. Sí, yo... Digamos, ya les di mi opinión. Todavía no la corrí. Todavía no la corrí. No, pero las chicas... Yo senté la pollera, sin chistar. No, 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 la pollera no. No me gusta mucho más. Por eso te di mi opinión, si ustedes están de acuerdo con la del caballo, no tengo problemas. Sí, sí, sí. Me duele. No estoy de acuerdo en que quede la de... Pero ya está definido. Con la de la campera. Me llaman más la campera que cualquier otra cosa, pero no importa. Se fue la 12. Está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que la de la campera está bien sacada y la otra, la que nos gustó a nosotros, está muy mal sacada. Eso es lo que pasa. A mí me enganchó el deporte, el juego. Yo lo he visto jugar a los gauchos cuando terminan de trabajar y se vuelven a subir al caballo y juegan. Pero la foto es fea, ¿no? Sí, le falta un poco. Falta contraste, le falta... El día estaba nublado, por eso el cielo blanco, María. La de la campera rosa, si quieren, no va adelante, pero digo... No, adelante no, adelante ni se te ocurra. Adelante no, lo sé, lo sé, pero digo, tiene contraste de color, tiene foco la nena fuera de foco, está bien, o sea, tiene un montón de cosas muy bien resueltas. Totalmente. Bueno, y ahora, vos sabés que a mí me gustan las polleras en primer lugar. A vos te gustan las polleras en primer lugar. Tiene mucho impacto, tiene mucho impacto esa foto. Y tiene buena composición, tiene todo un recorrido ascendente. Totalmente de acuerdo, eh, Gloria. Está preciosa. Sí, esa es la que más me gusta. Pues dentro de todo, incluso hasta el fondo está desenfocado la parte del edificio. Sí, 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 no molesta. Es raro el fondo desenfocado, no me lo digan muchas veces. Es raro, es raro. Es un desenfoque polémico. No importa. No me lo valores, no me lo sobrevalores porque es polémico. No, 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 pero lo vi, lo vi, lo tengo que decir porque lo vi. Sí, es raro. Yo lo que valoro es la composición y en todo caso la exposición, que está correcta. Sí, sí. Está bien, está bien, pero no el desenfoque. El desenfoque no me lo... No, el desenfoque es dudoso. Lo dijo Miguel, yo no lo he visto. Dudoso. Es raro. Pero desenfoque arriba y abajo está todo en foco, pero es dudoso. Es polémico. Bueno, en segundo lugar, ¿qué les gusta? Mirá, la más pobre hija para mí es el manequí. El manequí, a mí me gusta el gaucho ahí con sus caballos también. Sí. Los pañuelos también están lindos. Me gusta más el gaucho que el manequí. Esta es muy, muy, es como una, es como muy, muy, muy bien, este, vio muy bien la toma, digamos, ¿no? ¿La del gaucho o la del manequí? No, 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 la que está mostrando Claudio, la del manequí. Sí, a mí te voy a decir lo que me disgusta. Me molesta, pero bueno, es una sutileza que el pañuelo esté tocando el manequí. Lo que orilla es que nos va separado. Es una grulla, Gloria, es una grulla. Bueno, es un pañuelo, está bien, para mí está volando. No, no, pero es una grulla hecha en papel. Sí, sí, bueno, que toque al manequí me molesta un poco. Sí, sí. Esa es la única cosa, porque después me parece preciosa. Sí, yo también interpreté que era una grulla, pero pensé que era en un pañuelo, no en un papel. No, no, está, es que tiene que ver con la tradición también, la grulla. Sí, 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 sí. Sí, me encantan los... Pero yo prefiero el gaucho, pero... Sí, la de los caballos, sí, yo también, sí, la de los caballos. Bueno, dale, dale, entonces, segundo de los gauchos. Y bueno, entonces, mirá, la ocho, que está abajo, la prefiero antes que al manequí. A mí me gusta el ocho, sí. A mí la ocho, antes que al manequí, me parece que tienen... Que es cierto que la grulla se pega demasiado al manequí, se corría un poquito y apareció una... Un poquito, un poquito. Tirar el manequí. No lo podés tocar al manequí. Pero... Sí, sí. A mí me gusta la lámpara esa, me parece... Sí, sí, a mí también, como temática incluso es muy buena. Es más, si les gusta un montón, podría ir primero a la lámpara. No, 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 no. Es lo que te estoy diciendo. No, 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 me gusta mucho la lámpara. A ustedes les gusta la pollera. Sí. Sí. Puede ser segunda también la lámpara, si te gusta mucho. No, 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 para mí está bien los caballos en segundo lugar. Sí, los caballos, esa está buena, esta foto. De alguna manera no está como la otra que estaba más, con más problemas técnicos que esta. Esta también podría estar un poquito más saturada, pero bueno, está bien, no está mal. Está bien, bueno. Y yo la dejaría así como está. Me gustan más las banderolas esas que... Sí, que la de Gaucho bailando. Sí. Me parece bien la ubicación de esa. Sí, para mí está bien así. Bueno, dale. Para mí también. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces denme un momentito que las voy a rotular. Todos los que están observando el juzgamiento, si quieren ahora pueden abrir sus micrófonos. No, no. 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 ¿Te escuchamos, Paulita? Sí, te escuchamos. Bueno, ahí estamos. Ok. Entonces, primer premio, la foto número dos. Ah, mirá, está escuchando por ahí, eh. Ariel Cadavis, Chacarera. Muy bien. Felicitaciones. Nos habrás escuchado. Segundo premio, el número nueve. María Berdoja, La Tropilla. Tercer premio, la número ocho, Isabel Tamarit, Ancara. Bien. Hermosa. Mención especial, la número diez, Arturo Mocho, Pliegues. Ah, bueno, bueno. Corre el manequí la próxima. Primera mención, la número seis, Arturo Mocho, Coil. Segunda mención, la número siete, Ariel Cadavis, Chacarera dos. Sí, estoy bailando. Bien. Y tercera mención, la número once, Ariel Cadavis, Julio. Mira, bueno. Era el mismo autor. Le fue bien, le fue bien. Sí, evidentemente. Él paga la cena, porque dice que más premios sacó. Bueno, perfecto. Cerveza, porque hasta ahora hablamos de cerveza. Claro, cerveza sin alcohol. Les propongo hacer un pequeño corte y voy a ver de incorporar las fotos esas que faltaban y reordenarlas. Dale, ¿cuánto crees? ¿Cinco o diez, Clau? Cinco. No, cinco no, ni loco. Por eso, por eso. En principio, por lo menos diez, pero... Bueno, dale. Bueno, dale, dale. Ok. Yo por la duda no toco nada. A ver si me voy, no aparezco. No, no, vos quedate, vos quedate. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Gracias. 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 ¿Cómo está, Carlito? Hola, Pedro. ¿Cómo estás, Miguel? bien querido, ¿cómo andas? ahora bien por suerte bueno se había puesto loca la compu ¿pero era la misma contraseña o no? era la misma, sí, lo que pasa es que cuando no había casa, no enganchaba pues ellos me veían y yo no y la reinicie la computadora la apague y la reinicie y se ve que me actualizó el programa y cuando me actualizó anduvo bien ya ves que podemos, como siempre que nunca había tenido problemas disculpen la tardanza y la complicación no pasa nada, ¿tu hija cómo está Pedro? y está dolorida ahora está en su habitación pero con sedantes pero bien operación programada pero no todo bien bueno, menos mal menos mal si yo la última vez estuve a punto de juzgar el fotocruz La Pampa me dio casi como un ataque no pude juzgar pero porque tuve que tuve internado una semana increíble una semana una semana la puta madre así que te imaginas que este juzgamiento lo quería hacer con todas las ganas ¿qué te pasó? y me subieron los glóbulos los blancos estaba anémico estoy, debo estar pero ahora estoy bien estoy bien como estaba estoy bien pero estuve complicado pero bueno ya está todavía la parca los años no vienen solos no, no, la parca le hice un corte de manga hiciste muy bien los chicos se tomaron en serio el recreo hoy sí el culpable es Claudio hola María el problema es que yo me fui estuve acá todo el tiempo sentadita pero bueno como veo que están todos apagados hola Pedro ¿cómo está? disculpá la demora pero bueno hoy operaron a mi hija y estuve de abuelo está bien las prioridades lo mejor de todo es ser abuelo está bueno está muy bueno está buenísimo recién hablé con mi nieta me dice que me preguntó que estaba le dije que estaba jugando entonces me preguntaba que fotos había vas a sacar fotógrafa también no, que salga sola si quieres sí, sí, no pero ya ella va a cumplir 8 ahora dentro de dos meses y desde los 4 años que usa la cámara y ahora con los teléfonos no, ni te cuento Clarito y Gloria se fueron a cenar directamente no hables mal de mí que te estoy escuchando Pedro no te hagas el vivo ¿por qué no te haces ver? para que no te aburras ¿y Claudio a dónde se fue? y Claudio está mirá ni le digas Mirana el tema está que faltaban fotos Pedrito ah faltaban fotos sí faltaba subir de Ingalina entonces las tuvo que bajar las tuvo que subir las tuvo que renombrar y se fue por eso pero ¿cómo que faltaban? sí Ingalina las mandó pero dice que recibió un mail en que las habían recibido bien las fotos un mail o un mensaje pero Claudio no las tenía entonces al mirar todas las fotos de esa categoría las de él no aparecían y por suerte avisó por chat y entonces Claudio paró fue a buscar y sí estaban pero no las tenía subidas y él dijo pero me dijiste que que las habías recibido ¿qué? y bueno sí pero no fue él que las recibió así que dejó para hacer eso Pedrito ah porque empezaron con superior y tuvieron que suspenderlo y sí claro faltaban las fotos de él este nos fuimos a otra categoría porque él necesitaba este tiempo de descanso yo la bajé las fotos de él porque yo le conté que soy yo el que conté sí pero evidentemente no se las mandaste a Claudio ¿esto lo puedo mirar? qué raro ¿cómo estás María? te cambiaste el look pero me habías visto la lentejeada con pelo corto ¿o no? sí ¿estabas con pelo corto? sí no tan corto pero sí corto sí sí ya lo tenía corto menos corto ahora estoy ah bueno muy corto y estás engamada con la pared todo este todo rojo estoy con un peluche puesto por el frío estoy abrazable pero me tengo que abrazar yo sola es una cagada pero bueno estás engamada estás engamada una clase de color estamos lejos y no te abrazaría ay Pedro te quiero ahí volvió el hombro Claudito ¿querés que te diga una cosa? Pedro te criticó que no estabas no soy cizañera yo no soy cizañera no sabía no sabía qué es lo que pasó este no ahora me enteré ok Pedro te falta la mitad de abajo de tu cara no se te ve ahí sí hola Pedro están los tres jurados espero que esté todo bien sí porque después de todo lo que estuvimos esperando viste nada no sé quién no sé si vos Pedro o Gloria se metieron como anfitriones y no puedo compartir yo la pantalla yo no me metí nada yo me metí encima que llega tarde hace lío Claudio habilitame compartir la pantalla por favor no, no, no no compartas vos habilitame a mí ¿y cómo hago? entrate al botón de compartir pantalla y al costado hay una flechita y tenés que poner que pueden todos los participantes compartir o a ver para no, no me dejas hacer nada que sacaste varios participantes pueden compartir de forma simultánea ese es vos sí, a ver ok, ahora sí bueno espero que esté todo bien la verdad lo tuve que hacer porque no los piques habíamos juzgado la última que había sido no, no ¿cuál charly? principiante color acá está muy bien vamos entonces a superior monocromo ¿les parece? dale sí hay un total de 36 fotos ay qué lindo vamos a sacar la clasificación por las dudas y vamos a ver superior perdón me perdí superior monocromo perfecto vamos a ver gracias 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 Gracias. 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 Claudio. Perdón? 14. Sí, en esta como hay por la cantidad de fotos que hay hay que elegir 14. Perfecto. Así que volvemos al método de dosis. Dale, sí. 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 No. No. Sí. Bueno. No. 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 Sí. Sí. No. 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 Sí. No. No escuché, perdón No Sí Sí, me molesta el tipo de atrás Pero bueno Pero también tienen la gorra ¿Cuál gorra? ¿La del frío? Claro, sí, no importa Pero sí Está buena la escena Está buena Dale, sí No No Sí Sí No 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 Sí Sí No 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 Bueno, sí 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 No No Sí No Cuando la acabo Sí Sí, a la foto, Gloria Sí, sí 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 Bueno, sí Es rara esto Sí, es rara No 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 sí sí no perdón, pensé que habían pasado dos no hay dos no hay dos no sí 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 no sí no, está muy cortada, no 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 sí 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 ¿cómo ven la espalda del hombre? ¿la ven bien ustedes? yo la veo acá media como que yo la veo como oscurecida a la fuerza, digamos muy mal muy mal el retoque me parece veo con muchas rayas muchas no sé no, yo lo que veo mal es el recorte de la barba de la parte central ese recorte es feo sí, sí, está horrible perdón es feo para mí no bueno Marí estoy pensando porque pasaron algunas que estaban más polémicas que esta pero es cierto que se nota mucho que recortó a esta gente y la puso en un fondo neutro sí además del recorte ese el tema de la espalda como que no está parejo está muy no, para mí tenía brillo de la tela claro es brillante la espalda no me molesta tanto como que es un sticker pero sí yo por un ratito más sí me atrae la ropa de ella y el enfrentamiento lo que compuso sí sí bueno un ratito más no 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 sí 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 eso fue lo último vos tenés que limpiar me parece sí claro sí era mucha 16 tampoco tanto 16 ¿y cuántas tienen que quedar? 14 ah son dos hay dos hay dos que hay que sacar ah mira bien un segundo por favor bastante bien entonces estuvimos sí sí somos un equipazo no digamos excelente porque somos muy pedantes no, no excelente no dije equipazo venimos bien venimos bien nos peleamos poco venimos bien bueno veamos entonces digamos cuáles son las dos para sacar directamente las dos para sacar y yo ya estoy pensando en las ovejas que dudamos te iba a decir que las ovejas me resulta extraña porque es polémica pero lo que pasa es que me gusta la escena sí claro pero no tiene la luz que tienen las ovejas está bueno pero no tiene foco pero me parece que hay otras un poco más menos logradas nos por ejemplo a mí el gaucho de la 20 que a ustedes les gusta a mí no me pasa demasiado bueno bueno en la primera parte ahora en la segunda por eso por eso estamos viendo cuál sacamos cuál se va bueno me parece que por ejemplo sí ese gaucho a mí mucho no me entusiasma respecto a otras me parece menos atractivo que las ovejas cuál dijiste perdón María el gaucho de la 20 el gallo de la 20 el gauchito de la 20 como me parece más atractiva la oveja la escena la luz que le da las espalditas a las ovejas hay distintos planos sos muy tierna María con lo de las espalditas bueno pero ves como que hay distintos planos está de acuerdo con vos está de acuerdo está bien bueno yo también sacamos al gaucho dale nos queda una más sí ya la la hablamos hoy antes del final tres antes del final y yo creo que entonces la 33 quedaría claro claro ya la discutí ya está está bien pero las razones son porque está medio rara la el recorte el recorte de la barba la oreja es torrido claro es como si le hubiera puesto el recorte de seleccionar personas medio en automático y no revisó sí bueno por eso sí bueno ya está Clau entonces ahí estamos bueno y ahora igual me gustaba lo que quiso proponer pero sí 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 a mí también yo lo vi sí 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 ahora ahora la idea sería tenemos en realidad tenemos dos filas como ahora tenemos 14 fotos hay dos dos filas la primera fila va a ser de los de los premios y la segunda fila la de abajo va a ser la de las menciones de jurado entonces lo que hay que hacer primero es subir las siete que más les guste aunque estén en la primera fila nombrenlas porque así yo las voy acercando aunque estén arriba están arriba pero digo nombrenlas porque las fotos van a ir bajando a medida que yo las vaya subiendo las vaya poniendo si ustedes no me la nombran se va va a bajar está bien está bien sí denme un segundo tengo el cuadrito acá del zoom que me estoy hinchando y toqué otra cosa ok la veintiocho es veintiocho la veintiocho la veintiocho te gusta para subirla a mí me parece que tiene muy buena calidad los mates está linda la calidad de los mates está linda la calidad de la once de la escuela de la once me parece que está buena la idea de la cinco estoy tirando como todo de golpe pero ya y la treinta bueno ustedes después te leen la treinta y cinco también me gusta la nena de la treinta y cinco me gusta a mí también sí si no me gusta que esté cortado el el personaje de al lado pero sería mucho más alto no es una idea me parece que sería tener otros problemas nos está mostrando lo chiquitita que sella en relación yo subiría la del mortero ese blanco esa sí estaba mirando eso antes que la de la nena primero igual subamos las siete siete que queden siete y siete después las siete de arriba después las ordenan me parece que merece estar arriba tal vez la rueda con el tipito en el centro la 14 está buena pero está muy desenfocado me parece en foco 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 no tiene nada más que el centro es muy poquito casi nada te diría que tiene casi nada el resto está todo desenfocado también es muy buena la idea pero como que le faltó foco en el primer plano para mí también me gusta también la del sombrero con las manos la 18 está re empastada perdón me parece que sí que no desde mi monitor no, yo veo detalles en todos lados no, no, no yo también veo detalles en todos lados en todos lados ¿te gusta el recorte ese? ¿te parece para premio? pará, pará no me apure no me apure porque lo quiere subir acá el compañero la quiere subir bueno, bueno yo dije digamos por yo creo que de las que están abajo vamos a ver de las que están abajo las 26 ¿qué es esto? porque eso por curiosidad ¿qué es este lugar? parece un parecen chinos japoneses chinos son todos iguales sí es un puente yo la veo como muy dividida en dos esta foto sí, sí, sí es una cruz sí, sí, sí está bien, está bien gracias Clau quería verla más de cerca bueno, de las de abajo si yo tengo que elegir una elijo o si no se quedan las de arriba como están porque la de los sombreritos quedó arriba porque nadie la nombró bueno, bueno por eso pero estamos viendo en las de abajo si sube otra hasta los morteros hasta los morteros fueron las que eligieron ustedes no, no las cinco yo también la elegí sí, sí, sí pero como las cinco sí, sí no, en un momento en un momento no dejé de de moverlas que me decía María para darle tiempo a ustedes para que digan algo por eso hasta acá se me han puesto de acuerdo pero si esta está bien está bien la próxima que elegimos bajarían los sombreros abrí la cinco por favor me parece más interesante que otra foto gente de esta yo te la peleo en la línea de arriba te la peleo esta me gusta a mí me gusta sí, sí el ida y vuelta que tiene las miradas de ellos perdón la mirada de él de primer personaje y la persona que mira que podemos verle la cara está en un buen punto está bueno pasa de todo no, no, está bueno está bueno esta me gusta esta me gusta estoy viendo de las de abajo cuál subiría yo y estoy entre la 18 y la 29 yo también la 29 a ver, abrí la 29 si van a subir una de estas dos bueno, me da igual la verdad me da igual no me matan no me matan de amor ninguna de las dos parece más la del sombrero como más busque en realidad de las del sombrero que me gusta mucho me saca un poco de la situación la campera que no parece muy muy del sombrero ¿no? parece de otra época o sea, el sombrero es de una época y la campera es de otra mientras que las japonesitas están todas me parecen acorde igual la del sombrero me atrae me gusta mucho prefiero sombrero a japonesas me parece porque hay un desenfoque violento es que iba a decir María el señor que se está yendo de la figura del medio el brazo está en foco y la cabeza no es verdad es verdad pero te estaba por decir eso entonces prefiero sombrero bueno dale dale sombrero 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 que es muy lindo sí porque el hombre que está también mirando con los anteojos también está Vareli es raro cuando está la mitad del humano enfocado en la otra mitad no y está en el mismo plano el de la izquierda el de la derecha digo yo mirar todo el desenfoque que tiene en un costado pero la cabeza supongo que debe tener que ver con un viñetado de desenfoque no saber bien qué es lo que pasó pero pasó algo raro bueno bueno ya está ya está ya está bueno perdón las siete de arriba están de acuerdo que son los premios y están de acuerdo con las siete que quedaron abajo sí ok entonces ahora hay que ordenar la fila de arriba hay que darle orden de mérito porque cambian los premios y los puntos sí bueno a mí la nenita me gusta mucho más que la once sí a mí también y que los mates también la que está primera no me gusta tanto sí la de los dos la primera te diría que me niego a mí la que más me gusta es la primera a mí también porque la primera tiene además de la cosa de trajes y todo eso la acción claro y además es realmente muy clásica en España creo que es España es un ¿cómo se llama esto? a mí no me gusta para primer premio chicos pero si a ustedes les gusta me parece más linda la de la nena comparando pero vos estás mirando la nena nada más pero tenés que mirar todo la foto la veo muy cortada no solo por la nena me parece que tiene buena definición y no lo digo que no la otra también tiene buena calidad tiene menos ruido bueno les cuento lo que a mí me pasa a mí me pasa que me parece más resuelta que me hace mirar lo que quiere la otra los personajes hay un personaje atrás de uno de los principales que me molesta la raya que le corta la muñeca al que está con el nene me parece que está medio desentrada no a mí no me gusta tanto me parece muy ruidosa pero bueno yo te justifico porque igual si a ustedes les gusta la primera me parece más linda la nena a mí me gusta mucho la primera pero también es cierto que las luces en la de la nena están puestas más justo donde yo tengo que ir a mirar y en cambio en la de la acción hay mucha iluminación atrás así que si tengo que elegir entonces me quedo con la nena te doy la razón María como que se empastan los planos también como que los negros tienen todos el mismo valor viste como no me me parece mejor mejor resuelta los contrastes me divierte mucho el juego eso es lo que pasa pero la otra está más correcta me parece yo la veo como más tradicionalista la de la izquierda que la de la derecha la de la derecha no me demuestra yo no creo que esa gente se vista así para salir a la calle tampoco esto es una fiesta que hacen en España están todos disfrazados para una fiesta de algo de la tradición bueno por eso pero es algo tradicional bueno por eso las dos fotos están vestidas de algo tradicional por eso la otra es muy estética la de la nena tiene mucho más acción la de la de los estos que están con los y con el juego este que están haciendo bueno pero no me gusta para primera ah bueno correcto no te gusta no te gusta por todas las cosas que dije no solo por una cuestión emocional de empaste no tiene nada porque tiene detalles en todos lados eso desde ya o sea a mi no se me diferencian los planos no me me parece que les pongan sombras a los negros que te guste está perfecto yo no tengo problema yo no tengo drama en que si quieren elegir la otra que fíjanla yo no estoy de acuerdo pero es dos o más así que está es así la dejan segunda si quieren bueno dale sí segunda dale esa ahí bueno después me gustan mucho los mates sí pero esas tres bombillas ahí abajo esas me molestan por eso está mucho más prolija la que le sigue que esta las bombillas esas me matan las voy a poner juntas para que las pongan dale sí me molestaron del principio sí por más que las ocultó las oscureció y todo pero teníamos rotémoslas incluso por ahí pueden los mates ir atrás del mortero que a ustedes les gustó mucho sí sí está bien no sí sí ponemos la del mortero está bien más prolija sí incluso mirá se pueden ir más atrás del señor con el celular los mates bueno el señor con el celular a mí me gusta sí dale bueno ahí sí ahí estoy ¿están de acuerdo? sí sí bien bueno los que estén presentes pueden abrir sus micrófonos yo voy a rotular las fotos lindas fotos muy lindas bien Gracias. ¿Cómo se sienta, papá? Esa cosa que hay que hacer en serio, que tiene que firmar toda la manifestación. La de... ¿A qué? La de... La de abajo tienen órdenes, Claudio. No, todas son versiones de jurado y tienen el mismo puntaje. Por eso hay que ordenar solamente las primeras siete. Está, está, está. Sí, sí, no me he acordado. No, no hay problema. Ok. Entonces... Vamos a ver quiénes son los premiados. Primer premio, la número treinta y cinco. Rosalba Quintana, la nena. Segundo premio, la número veintiocho. Rosalba Quintana, Cabos Estudiantes. Estaba discutiendo y era las dos mías. Nos está peleando, ¿no? Felicitaciones. Gracias. Eso demuestra nuestra honestidad. Tercer premio, la número once. Miguel Rydavet, Arreico. Mención especial, la número treinta y dos. Mirna Leal, El Rancho. Hermosa. Primera mención, la número cinco. Héctor Namad, en la fiesta. Segunda mención, la número uno. Uriel Kukerman, mate pa' todos. Tercera mención, la número dieciocho. Pedro Gil, el sombrero gaucho. ¡Ah, pero no! Mirá, Pedro, yo fui el que más te defendí, Pedro. Mención de jurado, la número nueve. Pedro, cambiame la campera, que yo te la critiqué. Mención de jurado, Cristina Pereira, Retratados. Mirá. Mención de jurado, la número catorce, Mirna Leal, El Ojo. Mirá. Mirá, perdón, mención de jurado, la número diecisiete, ya estoy cruzado. Paula Baigros, Rebaño. Mención de jurado, la número veintiuna. Uriel Kukerman, religioso. Mención de jurado, la número veintiséis. Paula Baigros, Hiroshima. Ah, mira. Mención de jurado, la número veintinueve. Miguel Riudavet, vamos de shopping. Y mención de jurado, la número treinta y seis. Miguel Riudavet, tantas caídas. Ah, está bien. Ah, está bien. Muy bien. Vamos acá. Bueno. Necesito tres minutos de una escala técnica. Bueno, dale. ¿Cuántos tenemos más o menos? Porque me están preguntando para mi cena. Hay tres secciones. En realidad, hay dos pequeñas. A ver, esperen. Para ya pasar un informe culinario. Está perfecto. A ver, nos quedan estas tres. Avanzados color, que tiene quince. Hay que elegir siete. Principiantes monocromo, hay nueve. Tienen que elegir siete. Y superior color, que tiene cuarenta y cinco. Hay que elegir catorce. Alguna hora, más o menos. Sí. Más o menos. Bueno, ya vuelvo. Dale. Hoy no duermo nada, Gloria. Ay. Bueno, pero te habrás puesto contenta. Sí, sí. Valió la pena que te quedaras. ¿Qué hora es? Tres menos cuarto. Claro. ¿Estás en España vos? Sí. Por ella nos estábamos peleando con las dos primeras fotos. Sí. Ah, mira, claro. Eran las dos mías. Pero es que... O sea que está bien, entonces, que era una fiesta en España. Sí, son las fiestas de moros y cristianos. Sí. Eso, no me acordaba, pero yo la había visto. Eso lo vi por televisión. Sí, son fiestas de moros y cristianos. Están muy buenas. Están muy buenas. Sí, sí, están muy buenas. Muy buenas. Aparte, la gente lo vive de una manera que no puedes creer, viste. Se lo toman súper en serio y van con sus trajes para todos lados. No, no sé. Es una locura, la verdad. Son re lindas. Re lindas. Sí. Cada pueblo tiene su fecha de fiestas. ¿Y la otra, digamos, la de la nena? También es otra fiesta de moros y cristianos. Ah, también la misma fiesta, digamos. Sí. No es la misma, pero es del mismo estilo, digamos. Sí, sí. Sí, aparte usan unos trajes alucinantes. Está muy bueno. Sí, sí, se ve, se ve. Muy bueno. Qué lindo tener así tanto tema, ¿no? Sí, están buenos. Están buenos. La verdad que están buenos. Sí, acá son bastante divertidos los gallegos, como decimos. ¿Viste? Siempre hay algo para ir a ver. Siempre hay alguna fiesta ahí. Sí, siempre hay alguna joda, sí. Está bueno, está bueno. Sí, sí. Siempre hay algo. Yo al principio, cuando empecé a sacar fotos, fui a algunas fiestas gauchas de acá de Quilmes. Y era tan difícil. Está bien, yo recién empezaba, pero igual, era tan difícil. Porque a uno le gustaba un personaje, pero no el fondo, no todo lo que había atrás. Y bueno, sí. Es que pasan esas cosas, porque vos lo ves y te gusta el traje o te gusta, pero no te da todo el resto. Y aparte, bueno, en las fiestas estas son desfiles y entonces pasan bastante rápido, ¿viste? Tampoco es que tenés todo el tiempo del mundo para sacarle la foto. Claro, claro, claro. Porque va pasando y vos te le pasás adelante dos segundos y le tirás la foto, pero te tenés que correr para que pasen. Entonces, bueno. Yo ya estaba hablando con un amigo que a su vez un alumno de él se compró una cámara. Creo que saca, no sé, ustedes por ahí saben más que yo, creo que saca 60 fotos por segundo. Si se que la pone parece una filmadora. Y me decía, con esto no le errás, porque una, una tenés que tener por segundo, una locura. Claro, pero eso es si está trabajando de eso, si está sacando una carrera de autos. No, 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 vos sabés que no. Esa es una aficionada, es una señora. Sí, sí. No, no, yo conozco una persona así, pero después digo, ¿cómo hacés para elegir? Por eso, yo cuando saqué las fotos que están, creo que se deben ver por atrás mío, las de Fórmula 1, allá al fondo. Todo rollo, era una foto por parrido, era un parrido por la foto. Claro, claro, claro. Allá atrás se deben estar viendo nada. Bueno, así me contaba un reportero de hace muchos años, de la época analógica, que se apostaban, los mandaba a la editorial, y se apostaban en cada curva peligrosa un fotógrafo. Y los rollos eran las tortas, ¿no? Los rollitos que conocíamos nosotros, las tortas. No, no, claro, tortas de 30 metros. Bueno, pero eso es porque están trabajando y así no se pierden nada. Claro, bueno, entonces ahí, si había un accidente, seguro que lo tenían. Pero si no había un accidente, la tiraban el rollo sin revelar, ¿por qué querían tantas fotos iguales, no? Sí, sí, a mí también, digamos, fui mucho al autódromo, yo preguntaba y me decían, mirá, este puede ser un lugar... Claro. Yo le decía, tienen un poco de aceite, porque yo me acuerdo que estaba con las ambulancias, estaba al lado de las ambulancias en las curvas más peligrosas. Entonces yo le decía a los de las ambulancias, ya tenía un cacho de aceite, un par de clavos, total no pasa nada. Le digo, después saco un par de fotos y listo, me voy. Cuando fue lo de Fórmula 1 que hice en el 96. Bueno, todo rollo. Bueno, cuando quieran, listo, recomenzamos. Vale, Claudito, que hace sueño. Bueno. A ver que tenemos en la estrangia. Recién hicimos superior monocromos. Ahorita las habíamos visto. Vamos con... ¿Volvemos a principiantes? No, avanzados color. Para así alternamos... Esta fue la primera... Sí, pero la vimos, pero no la juzgamos. Exactamente. Sí, por ninguna de las de superior la juzgamos para poder incorporar las fotos que faltaban. Sí, sí, sí. Faltaban, claro, claro. De acuerdo. Pedimos disculpas, las pudimos incorporar. Hubo un poquito de demora, las pudimos incorporar. Pasaron. Entonces, ahora vamos con avanzados color. Vale. Tenemos un total de 15 fotos. Vale. Tienen que elegir 7. 7. Vamos a ver. 7. Sí. Vale. Sacamos puntaje por las dudas. Vamos a hacer una pasadita para que las vean. No. 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 Gracias. Bueno, volvemos entonces al sistema de dosis, cuando quieran. Sí. Sí. No. No. Sí. Sí. No. No. Me parece que esto es Mataderos. Sí. Y acá me parece leer Baro Viedo, o sea que me da la sensación de que la foto anterior había dudas. Sí. Por lo menos en San Juan y Viedo yo hace rato que no había caballos. No, 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 claro, no es San Juan y Viedo. Sí. 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 No. 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 Sí. Sí. Yo para no quedarnos sin fotos. Dale un sí. Sí. Dijimos mucho no seguido. Sí. Sí. no prefiero esta o la otra bueno hay que ver que prefiramos todos si lo se lo se Miguel no me pelees es que soy el más viejo perdoname te pido disculpas esta es la última bueno vamos a ver como nos fue veo que tenemos que subir 8 ah muy bien yo lo que decía entre bailarines Miguel que decían para no quedarnos sin foto entre la 12 y la 14 prefería la 14 antes que la 12 la tengo tapada la 12 esperá espérame que no veo cuál es el argumento para elegir la 12 que es la de la pollera desplegada hacia arriba fue nos vamos a quedar sin fotos yo prefiero sacar la 14 a ver las juntas la 14 está muy cortada y con la luz atrás y muy movida qué sé yo bueno no sé están las dos muy parejas me parece un poco más interesante lo que pasa en en la 14 a pesar de que está movida etcétera la otra es me llama mucho la atención el nenito con la los abuelos se molesta molesta a verlas todas claudio de vuelta y la 3 y si no la 3 la 3 yo le la 3 está prolija la 3 está muy rara sí yo le había dicho que no pero ustedes le dijeron que sí la 3 la dejo la 3 la dejo por eso prefiero sacar la 12 digamos bueno dale ¿están de acuerdo? sí ok entonces ahora hay que darle un orden de mérito a mí la pava me gusta me gusta me parece prolijita me parece la 5 también está buena bueno a mí me gusta la 6 esos ponchos al viento rojo me parecen tan seductores ¿te gusta para primera la poncho al viento? no para segunda no para segunda a ver amplia la de los sí denme un segundito que me estamos molestando necesito hacer un cambio no no necesito cambiar acá para poderlas mover eh ¿querían ver estas 3 juntas? no querían ver las 6 5 y 6 ok a mí esos ponchos iluminados por atrás de contraluz tan rojos me parecen bonitos las dos me gustan mucho pero me quedo con los ponchos al viento entre las dos calculo que sí porque es como que el barco y abajo de todo es como que se fue o se está yendo mucho de la foto si estuviera más atrás estaría buenísimo pero bueno no se puede de todo como para tener todas las completas pero no las sacaría ninguna de las dos no sacarlas no 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 es a darle orden de mérito ah ya está ya está la 7 perdón las 6 es para segundo puesto dicen ustedes los ponchos eso digo sí ya vinieran acá ver cuál va adelante y cuál va atrás no, no, dijimos los ponchos ya se dan el lugar ya eligieron los ya hay dos ellos eso ahí eso amplía la de los bombos la última la 15 claro y te iba a decir la 15 tiene los esa está buena tiene mucha acción muy buena la 15 te digo que a mí pero igual si a ustedes les parece que los ponchos va segunda me gusta mucho esta para me gusta más que no pero bueno está bien entonces comparado con los ponchos no está bien dejen la segunda no 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 se las voy a pelear a ustedes los ponchos les gusta no 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 vamos a mí me gustó yo creo yo creo que las 12 están más lindas y los ponchos son más estéticos bueno me parece está bien casi igual casi en un mismo nivel están las dos pero está buena la de los bombos este porque está la gente que acompaña todo ese movimiento y esa fuerza que ponen adelante en la otra el tema de los edificios jode un poco pero como decís vos este Gloria también el tema de la luz que le da a través de los ponchos es muy linda a mí de la de los bombos también me gusta lo que pasa en el cielo como que está compuesta como estas bombillas que están arriba de colores me marcan un poco pero igual está bien si queda segunda ponchos y tercera bombos si yo creo que sí dale dale vamos queda entonces en este orden si si ok entonces hasta acá estamos y después me parece que quiero mirar las espaldas de la señora con los gauchos digamos y la de la la del museo la que está en los personajes más chiquitos no está bien sí quería ver para mí también así ok bueno pueden abrir los micrófonos mucho rojo en esta elección rojo y además bien iluminado también de los bombos me gustaron también esas botas blancas qué linda claro sí además tienen como fuerza viste la posición y todo están muy muy parejas las dos sí ok estamos en avanzados color vamos a ver quiénes son los premiados otra vez fueron prolijitos el primer premio es la foto 1 y es de Amalia Sanabuca calentando la pava mirá vos es lo mismo que había tenido en blanco y negro no me acuerdo pero había habido en otra sección que pasó que la foto 1 había sido el primer premio segundo premio segundo premio perdón segundo premio la 06 Rosana Ábalos ponchos tercer premio la número 15 Susi Biotti tambores bien mención especial la número 5 Amalia Sanauja tradiciones chinas primera mención la número 3 Carlos de la Busca charlas segunda mención la número 13 Amalia Sanauja autóctono y tercera mención la número 14 Carlos de la Busca pañuelos muy bien muy bien felicitaciones a todos estaban complicadas con el estreno estaba más arriba bien les pido ahora que vuelvan a apagar sus micrófonos vamos con la más grande o la más pequeña vamos con la más grande dale dale vamos con la más grande ese así se van a dormir las 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 gracias 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 ok tenemos un total de 45 fotos hay que elegir también 14 podemos somos bastante rápidos para pelearnos y ponernos de acuerdo bueno hago una pasada para que las vean ahora completa la sección bueno hasta ahora cuánto morfe chicos hasta ahora no me la estoy avanzando yo siento el olorcito ya con el humito ahí probaron este Dios pensarte vamos con el humito Gracias. 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 Bueno, volvemos al mecanismo de dos. Bueno. Sí. 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 No. 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 Sí. Bueno, por ahora sí. Me concentra mucho la Iglesia Universal de fondo. No. Sí. No. 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 Sí. No. 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 ¿Dónde habrá estado este tipo? No. Sí, sí. Bueno, hay dos, sí. Sí. Esta es para presentar en un salón periodística. Terrible. Hasta la baba. Esta es recontra periodística del salón. Perdón, hay que me meta a opinar. Le cae la baba al pobrecito y todo eso. La baba está. Y el tipo en el aire. Qué babado. Muy buena foto. No. 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 Está muy quemado el rojo y no tiene buen foco, pero a mí me gustaba. Vibrado o no más. Sí, no, no. 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 Majul de fondo me pone toda esa gente ahí mirándome. No me pasa cosas. Por ahí en la red. No. Sí. 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 No. No. Sí. No. No. Sí. 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 No. No. Sí. 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 Leonardo Fabio. Sí. Leonardo Fabio por el personaje está muerto no, me gusta más me gusta esta cámara espía no por el personaje me gustan los colores me gusta bueno, son dos no pero no por el personaje no 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 sí no 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 sí sí vale sí 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 no 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 sí sí no 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 sí 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 no 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 porque no tiene foco en ningún lado me da lástima porque me gustaba la escena es linda sí la escena es linda pero fíjate no tiene foco ni no bueno lo que pasa es que hay muchas que son de celular y sí 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 debe ser no son solo de celular sino que además está recortada o sea ya el celular sí sí hay unos celulares increíbles pero digo está recortada incluso la foto sí y pierde calidad sí la dejaría bueno la otra la de las chinitas no esta esta tiene dos sí 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 no o sea el de la remera azul joder sí la de la remera azul mata bueno a ver cuántas tenemos Clau 21 hay que sacar un montón déme un segundo hay que sacar 7 y como hay que sacar muchas les propongo hacer otra pasada bueno bueno están todos sin puntaje bien sí 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 no no la iglesia universal ahí atrás me mata hay dos no dos no 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 sí sí no no sí 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 no 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 sí no a mí me molesta mucho el señor que me mira exactamente me empezó a molestar un poquito que le tendría que haber cortado claro claro si los cortas ya está es verdad es verdad no lo puedo discutir no sí es así la pasta de la onda faltan dos acá a mí me gusta la cara la expresión a mí también la expresión de es mortal dejemos un ratito más al señor bueno dejemos un ratito más la expresión de pícaro que tiene esta abuela sí sí esta está bien también esta también está bien sí no, a mí esto de que me sacó el color me saturó todo y me dejó estos tres acá, no me está bien, no la defiendo más no, no, yo tampoco bueno, listo, ya están las 7 pero ahora las tenemos que seguir igual ¿seguro que ya están las 7? para mí por las dudas sigamos no, las tenemos que seguir, seguro tenemos que seguir igual cualquier cosa, alguna sí, claro, claro tenemos que seguir sí esta no me a mí esta no me gusta mucho tampoco bueno, entonces no sí esta sí digo yo sí no sí Miguel estoy viendo el tema del bombo que es muy blanco adelante que descubre medio cuerpo a la chica y tienen eso los bombos son de este color no, no, está bien pero la tapa que hacía la chica a la mitad está bien no, no es una foto no, Clau es una foto rápida no, tampoco sí 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 a mí esta me molesta todo el sector derecho porque la foto está libre las banderas estas con todos los colores el tipo y la chica ahí está la foto el resto está como que sobra toda la parte de la derecha de la derecha sí igual la chica está apretadita sí pero está pero está enganchada con el tipo están bien por lo menos hay un diálogo digamos hay un ida y vuelta pero todas las y bueno dejémosla si 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 les gusta dejémosla dejémosla y vemos cuántas quedan bueno dale sí sí esa fue la última bueno vamos a tener que subir alguna me parece vamos a tener que subir alguna me parece sí 13 una sola tenemos que subir sí no bueno estas son las fotos que están sin puntuar de estas tendrían que elegir una una la bici la bici es la más prolija digamos bueno digo yo no sé sí 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 y distinta me parece una foto distinta ¿no? sí sí sube la bici bien ahí tenemos las 14 la bici la bici es de las que subió que no estaba en la primera vuelta y apareció en esta segunda por ejemplo me parece me parece ¿cómo? la bici la primera vez que las vimos estaba, estaba arriba después la sacamos quedó allá al principio de los principios cuando empezó la noche no estaba me paré ah, no no registro no, no eso no me no me fijé no, a mí tampoco eso no me fijé entonces hay 14 hay que subir 7 a la primera línea recuerden que aunque esté en la primera línea menciónenla así va bajando solo la foto bueno a mí el tríptico me gusta los fideos me gustan el gondolero me gusta el cinturón me gusta me voy a cenar chau chicos me voy a cenar bueno después después nos peleamos el orden yo les estoy a mí me parece muy buena la 12 el fideo está bueno la que estaba primera la de la cintura también la 12 la 12 pasaste para el lado si, si, si ya la enganchó la enganchó o sea esta la nombraron esta la nombraron esta también está ahí si, si no, yo no la nombré yo la nombré si vos nombraste a todas no casi todas no, no, no la 1 yo la bajaría de ahí porque me parece que las otras tienen más calidad está bien pero todavía estamos tirando fotos arriba Gloria estamos poniendo las las fotos que van en la línea de arriba si, si yo entendí pero te veo muy entusiasmada organizando todo querida no, no yo no organizé nada somos viejos zorros muy apuraditas somos viejos zorros para un poco no te olvides el orden no lo dije dije cuáles son las que yo subiría el orden después nos peleamos no, si yo quiero poner de abajo ya estoy cortado la misión bueno ordenen ustedes yo espero eso quería escuchar muy bien no te olvides que somos veteranos bueno si quieren me voy también no, no no tampoco que sientas así de una bueno levanten las fotos que quieran levantar bueno hasta acá por lo menos se han nombrado si por ahí no sé cómo ven la de la señora la número 35 además que está en tema no fue la si bueno si es esa comparada con la bici yo la cambio si si igual la bici quedó ahí porque quedó ahí estas dos quedaron además la bici la bici la bici tiene que quedar última porque en definitiva fue la última que subimos porque nos faltaba una por ejemplo me parece que el gondolero podría subir si a mí también por eso me gusta más el gondolero que la bici pero por eso les decía por eso les decía las fotos quedan ordenadas en principio por orden numérico entonces las siete para subir las siete ustedes me tienen tienen que elegir siete porque bajan después solas era lo que yo estaba haciendo subir subir fotos arriba para después ordenarlas pero bueno si la subís toda vos no das chance querida mira que yo hace muchos años que vengo juzgando por favor te lo pido por favor nada estoy jodiendo en principio arriba no pará en principio la estufa quedó arriba porque no la eligieron a mí me gustaría la de la guitarra el bombo y la lámpara antes que la estufa a mí pero eso es una cuestión personal como foto más prolija y foto bien iluminada o sea vos subirías esta por ejemplo yo pero tenemos que estar de acuerdo los tres ahora por lo menos hasta acá hay siete arriba que han elegido y siete que quedaron abajo no sé si hay alguna de abajo que les gusta más como para subir o están de acuerdo con las siete de arriba si están de acuerdo si están de acuerdo los tres lo que hay que hacer ahora es darle orden de mérito a las de arriba yo estoy de acuerdo yo también está bien lo que digan acá mis superiores creí que ibas a decir lo más viejo ojo con lo que ojo con lo que vas a decir bueno entonces si están de acuerdo ahora hay que darle orden de mérito a las siete de arriba ahora se complicó yo tengo yo tengo la mía la elegida a ver cuál elegís Miguel el toro es la más difícil de todas las fotos que están ahí arriba a mí también es terrible sí a mí también me gusta mucho y después me gusta el el tríptico me gusta y la pasta me gusta la pasta me está volviendo loco esa foto me está gustando mucho la pasta con algo muy simple y muy sencillo como te digo te muestra una tradición total y el tríptico también las dos están buenas las dos muy buenas qué opinas María quiero escucharte a mí me parece que el tríptico está buenísimo las dos me gustan mucho pero lo que me pasa con el tríptico es que los tres momentos de esto que se quemó está bien iluminado está bien resuelto es difícil sacar una foto con fuego y tenemos los personajes de abajo que se ven bien encima que está bien armado es un tríptico muy bueno me parece que esos tres momentos tienen complejidad en cuanto a la iluminación y me gusta me parece desafiante lo que pasó resolver bien la luz en las tres instancias es difícil tanto el día como la noche está bueno incluso la del medio con todos los celulares ahí haciendo fotografías tan vulvas sí para mí me gusta incluso me gusta más que el toro pero a ustedes les gusta mucho el toro así que no lo discuto pero el tríptico en segundo lugar está bien y las pastas en tercero y las pastas en tercero sí ahí y metería a la señora sí bueno yo prefiero el gondolero antes que la señora yo también a ver lo que pasa es que el gondolero es mucho más visto que lo de la señora la señora yo la tengo medio vista a la señora ah sí el gondolero y el gondolero más todavía claro yo viajé menos yo no viajé a Florencia pero al norte sí entonces quizás vi más a la señora pero lo que usted dio más estar bien me gusta más el gondolero me parece mucho mejor armado no armado sino me parece mucho más lindo el fondo que tiene la señora con la flecha incluso esa arriba que tiene demasiadas cosas en la parte de atrás del gondolero que no está mal ojo a mí me gusta me gusta la imagen más dinámica del gondolero con esa diagonal del remo con la la cinta del del sombrero que va para otro lado o sea me parece todo tan desestructurado está muy cortado pero de todas maneras sí está cortado pero me parece que es dinámico mientras que de la señora es estático que son lindas las dos pero como quieran no tengo problemas entonces el gondolero prefiero delante de la señora bueno ok pero igual esas dos estaban adelante de de la uno ¿no? ¿del? de la uno de esa ¿estas dos van adelante de de la uno? sí ok y ahí estamos ¿no? y ahí estamos ¿la de la guitarra queda ahí? ¿o le damos un lugar? no yo la dejaría ahí no yo la dejaría ahí sí qué linda la 17 más prolija digamos con el fondo con todo con la luz con todo pero bueno está bien la otra se ve el hocico de un caballo ahí una nariz un agujero a la nariz del caballo ah no perdón un ojo si mal no veo es un ojo es el ojo del caballo el ojo del caballo sí sí se ve la cabeza está más prolija digamos como fondo como todo pero como ustedes quieran también es cierto que una es una pared y la otra es un bueno pero es el fondo sí está bien lo mismo no no modifican nada tal queda así entonces y las fotos que son me parecen muy buenas perdón ¿quedan así? sí ok entonces pueden abrir los micrófonos y yo las voy a renombrar y ahora pueden echarle lo que quieran bueno lo defendimos al señor del truco y quedó nomás sí pero está buena está buena la cara la cara es terrible el tipo sí la expresión que tienen es bien de jugar al truco y me intriga la escena esta del paragüitas blanco que parece de una película de Miss Mary parece la afirmación de Miss Mary sí es como parece una escena muy preparada de tipo sí claro parece de un cuadro antiguo o de una película y la 43 qué lástima me dio que no la cortaran un poquito mejor para mi gusto por supuesto qué bueno que les gustó el tríptico total ya está puesto el orden así que puedo decir ¿es tuya? sí es mía es hermosa es hermosa mirá ¿dónde es eso? eso es el alicante cuando hacen las hogueras de San Juan que hacen como esas esculturas que son no sé de qué material lo que menos me imaginé que eran San Juan las hogueras para mí eran en China esas cosas no, no, no y entonces las tienen qué sé yo como unos 4 o 5 días no sé cuántos días están y después el último día las prende fuego ah por eso son distintos horarios claro claro bueno vamos a ver quiénes son los premiados esta me mata primer premio la número 12 presente Rosalba Quintana estocada final Rosalba presentala en un salón si no la presentaste en periodística no, sabés que esta no la presenté presenté otras de esta serie presentala en el salón FAF el año que viene en periodística ¿en cuál? en el salón FAF ah por el Cóndor tiene las dos patas de atrás en el aire está todo impresionante lo tienen las dos patas de delante gracias impresionante presentala en el salón FAF te lo pido por favor si querés la voy a presentar la voy a presentar consejo de un viejo jurado te voy a hacer caso como no gracias bueno segundo premio la número 34 Rosalba Quintana secuencia de hogueras hermosa o sea que otra vez no nos hacía falta que nos pelearan mirá claro ahora caía en la cuenta tercer premio la número 23 Rosalba Quintana con la pasta de la abuela muy bien señora mirá vos muchas gracias y el gondoniere también es mío mención especial la número 4 la número 44 Rosalba Quintana y el gondoniere bueno yo creo que en Italia estás en Italia estás en España ¿dónde estás? bueno ahora estoy en España hace unos días estaba en Italia pero ahora no claro esa es la pasta de la balona viste no no esa es la pasta el madrugón no no sí sí ya sé valió la pena valió la pena Clau impresionante primera mención la número 35 Miguel Riravet hacia la feria segunda mención la número 1 Adián Tamaroff detalle de jineteada tercera mención la número 17 Mirna Leal tradición argentina mención de jurado la número 7 de cara de Norberto Norberto Arbia campestre ah mira mención de jurado la número 11 Cristina Pereira música en Villa Borghese mira Veragres mención de jurado la número 24 Miguel Riravet 29 de mano tip está buenísima está la expresión mención de jurado la número 25 Adrián Tamaroff fiesta gaucha muy linda muy bueno mención de jurado la número 30 Héctor Mamat rememorando 1920 ah mira mención de jurado la número 41 Héctor Mamat promesas y la última mención de jurado la número 43 es de Cristina Pereira Posteros de Charla la voy a matar con ese corte que se bajó felicitaciones a todos gracias bueno besos a todos gracias por todo felicidad a Rosalba que lo pases bien nos vemos igualmente hasta luego un beso bueno nos queda principiantes monocromo tenemos nueve fotos hay que elegir siete o sea sacamos dos sí igual voy a hacer una pasadita en grande para que las veamos todos sí sí claro y después sí sí me dice ¿esta es la última? esta es la última sí bien gracias por las dudas a los que no son jurados les pido que apaguen los micrófonos ¿hay que sacar dos? sí denme un segundito por favor sí ok ahí están todas en pantalla bueno y yo sacaría una de las dos del parque japonés que son paisajes ¿no? sí quizás la nueve sí es más confuso sí a ver con la nueve y la siete la nueve sí sí esta se va sí ok una más y no sé si no es la del mate que está mal iluminada entre el mate y el hipódromo la del mate con el termo quise decir exacto con la del hipódromo exacto y porque lo que pasa es que el hipódromo no está fuera de foco todo sí es cierto el mate les parece me parece que es intencional eso me parece menos lograda la gente que se está yendo está todo fuera de foco la de la izquierda me quedaría con la del mate hay una búsqueda mayor yo prefiero el mate sí sí listo ok incluso para antes de que se vaya podemos me mostrás cinco y dos por favor sí la del gaucho está está mejor está mejor el fondo más recortado fuera de la puta está bien nada me da lástima porque de todas las fotos que hemos visto de hipódromo no no vimos ninguna no y se va esta pero en realidad está toda desenfocada sí con falta de calidad la del gaucho está mejor sí después guarda que tenés marcadas las dos ahora que estás podemos podemos no no que te quedaron marcadas la dos y la que ahora estás por sacar que no se te vaya sin que podemos ver las cinco y el jardín japonés no la otra la del siete esa ya la habíamos sacado así que esa no con estas dos entonces con estas dos ya está mostrarnos mostrarnos esas dos estas dos que se bajarían no que las que las quiere ver Gloria no 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 espera la nueve ya se había ido sí y esta dijeron que también no no por eso yo quería ver la cinco y la otra del jardín japonés la de siete esa tiene más calidad la del jardín japonés sí sí más calidad sí lo que pasa que como como sí 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 está bien sí sí se van las 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 personas que caminan bien ¿cuántas son que hay que elegir Claudio? ya están están las siete por eso por eso son cinco son menos hay que ordenarlas son estas que están acá son las fotos que quedaron entre estas siete hay que ordenarlas exactamente así que los escucho yo creo que la Martina es la tres sí de acuerdo me ajusto a estar pidiendo sí sin duda yo esa la pondría en primer lugar yo también ok segundo pondría la de los trajes los kimonos los kimonos digo yo la sugerencia mía sí sí está bien está línea a mí me gusta a ver las seis porque esa pollera tan levantada sí pero está muy quemada sí es cierto me gustan más los termos para tercero no no si a mí me gustó yo no dije que no me gustó la de los termos para mí termo y mate me parece que es una idea que sí quizás le faltó resolver un poquito pero sí pero es principiantes también bueno sí 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 estoy de acuerdo me parece que tuvo una idea que no no sí estoy de acuerdo por elas de luz sí entre las dos de los caballos me gusta cómo está me gusta cómo está sí la de los caballos está bien ahí sí sí estamos están de acuerdo con este orden sí 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 perfecto entonces las voy a rotular pueden abrir los micrófonos me mata cuando se va superior se bajan todos del concurso ¿me viste? quedamos tres cuatro no está loco ah como yo estoy viendo no, no me doy cuenta de eso claro terminó superior y se bajaron se fueron todos nos quedamos solos no, hasta Susi que ahí va a Susi la vemos a Susi no es de abandonar pero la mayoría le dijeron beso chau de alguna manera muchas veces por eso dejo superior al final pero bueno esta noche hubo varios contratiempos entonces una categoría que tenía muchas fotografías oh los baldo ¿cómo están? diría que no están así los estoy escuchando holi pero por eso dijimos Sobaldo se quedó Susi se quedó gracias por el aguante hay un par ahí que se quedaron Miguel pero hicieron como que no los veo no los veo bueno está Miguel está Roxana Arturo Ariel principiantes o no creo muy bien vamos a ver quiénes son entonces los premiados primer premio la número 3 Isabel Tamarit Mates muy buena muy linda muy buena segundo premio la número 1 Arturo Mocho Kimono vamos muy bien tercer premio la número 8 Ariel Cadavis compañero muy linda mención especial la número 2 Ariel Cadavis Valdecitos muy bueno primera mención la número 4 María Verdoja La Tropilla a ver si tengo algo escondido sí La Tropilla de la Susana tenemos que hacer alguna vez un concurso de los títulos eh sería desesperante segunda mención la número 6 Ariel Cadavis Faldas y tercera mención la número 7 Arturo Mocho Oriente bien muy bien felicitaciones a los ganadores a todos los que se animaron a participar a todos los que se aguantaron se quedaron hasta el final vamos vamos a nosotros a nosotros que no nos quedamos dormidos muy bien bueno gente bueno muchas gracias gracias a los jurados gracias a los jurados gracias a ustedes gracias adiós que descansen lindo como Enrico pasenla lindo feliz día para todos y muy feliz día del amigo que lo pasemos lindo gracias 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 Miguel gracias que eres el amigo que no se soy hoy más lindo que mañana sí chau 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 pedrito gracias por la invitación no gracias a vos como siempre un abrazo a todos gracias chau 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 chau